En el barrio Villa del Socorro, zona nororiental de Medellín, un hombre de 52 años tuvo un resultado fatal cuando intentó detener una discusión de pareja. Cuando se dio cuenta de que en una vivienda un hombre golpeaba a su compañera, Melquiseded Machado decidió intervenir. Se levantó porque sintió como el problema de esa parejita que peleaban y peleaban y él les decía no peleen, no peleen y si es que van a pelear, peleen en su pieza, no, no me hagan ruido que yo quiero dormir y él la tenía muy herida ya cuando él se asomó. Entonces el muchacho como que por decir digamos así que no fuera metido, cogió y lo empujó por las escaleras del tercer piso. Melquiseded cayó hasta el primer piso y fue trasladado al hospital San Vicente Fundación con un trauma cráneo encefálico que lo llevó a la muerte. En un trabajo articulado entre la comunidad y el cuadrante se logra la captura del presunto responsable de estos hechos, el cual es dejado a disposición de autoridad judicial competente. La víctima y el capturado no tenían una relación más allá de ser vecinos. Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, en lo corrido del año se han presentado 9.358 casos de violencia intrafamiliar.